Antes de entrar a estudiar, tenía una idea en mi cabeza. Se llamaba No Soy Creativa. Nunca se la conté a nadie. Era de esas ideas que no te dejan dormir, que te hacen dudar. Pero me di cuenta que muchos creativos también la tuvieron, solo que a ellos nunca los detuve. Siguieron creando. Fue ahí que me convencí de lo mismo. Me saqué esa idea de la cabeza y me puse a crear otras. Mi primera gran idea fue elegir una carrera creativa, en la cual entrené mi creatividad a full. Y desde ahí, ¡pum! Vinieron ideas mucho mejores. Esas sí las conté y gustaron tanto que hoy vivo de ellas. Tu mejor idea es creer en ti. Entra a TULUSLOCK3.edu.pe y descubre tu peor idea, donde destacados creativos te contarán cómo superaron las mismas dudas que tú tienes hoy. Convéncete de que la creatividad es lo tuyo.